¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Pues aquí estamos tío Llevo un montón de tiempo sin hablar con ustedes Sí Sé que crítica, Isai y Geray tienen algo que contar Yo lo que tengo que contar es que la tuicamba es chunga Pero tú sabes por qué es eso, porque el internet va chungo ¿Y sabes por qué va el internet chungo? Porque ya puedo confirmar que volvemos a saturar línea Saturar línea, saturar línea Yo voy Mueve un poquito la cámara por ya Estoy trabado Pues estamos en Radio Aguere y Onda 7 Nos puedes escuchar a través de la 97.9, 90.2, 87.9, 96.9 3W Radio Aguere.com, Latribuna de Canarias.com Onda7.net, 3W Radio Aguere.com Repetí la de Radio Aguere, me quedo con Radio Aguere Bueno pues ya tenemos preguntas del chat Hemos tenido que abrir las líneas telefónicas Para cuando ustedes quieran llamar Va siendo hora que empecemos a hablar de un tema muy serio ¿Vas a poner música triste? Vamos a hablar de un tema muy, muy, muy serio Vamos a hablar de un tema titulado, yo le voy a poner como título al tema, Madrid Está bien el título, ¿eh? Vamos a hablar de ese tema ¿Hablemos? Hablemos Bueno, ¿qué tal se lo pusieron y se lo pasaron en Madrid? Pues yo creo que mejor imposible Cuenten, cuenten lo que pasó para quien esté en casa o en el coche o en el trabajo Que no sepa de lo que vamos a hablar aquí Pues bueno, lo primero fue que nosotros fuimos a Madrid nada más que por tomarnos un descanso ¿No? Porque a donde íbamos fue a Badajoz a actuar en una actuación de Europa FM Donde también actuaban dos grandes artistas que son Kiko y Sara ¡Ay, Dios! Y el rollo fue que eso, fuimos a Madrid a tomarnos un par de días de descanso Dijimos para la gente que nos quisiera ver de allí, de los fans que tenemos en Madrid La gente que nos quisiera ir a ver íbamos a estar por allí Pues yo creo que al final fue más gente a Madrid que a Badajoz, ¿sabes? Sí Fue una pasada, no nos esperábamos para nada que fuera tanta gente Pero mira, mira, yo quería hacerles una pregunta Ustedes son artistas con contrato discográfico Con una gran compañía detrás, un gran desembolso de dinero ¿Cómo son? ¿Qué cuentan? Nosotros somos gente humilde que cantamos porque nos gustan No tenemos dinero, no tenemos en verdad casi recursos Pero intentamos hacer lo que podemos y bueno, va gustando O sea que eso a raíz de la historia de decir Vamos a Madrid, no tienen discográfica, no tienen un disco a la venta ¿Qué va? Y que vayan a Madrid y ahí aparezcan muchas chicas Porque casi todas eran chicas, ¿no? No, hombre, sí Habían chicos Habían chicos también, ¿eh? Sí, pero casi Pero, hombre, de 80% chicas, 20% chicos Y para esas chicas, ¿ustedes creen que fue una bonita experiencia estar con ustedes? Yo creo que fue más bonita para mí que para todas ellas Es que lo más bonito de todo eso es que somos de aquí, de las islas, ¿no? Y salir fuera por primera vez Por primera vez no, pero lo que es ir a Madrid por primera vez Y ver un apoyo tan grande y tan grande y tan grande Y decir ¡Wow! Esto lo estamos haciendo nosotros Somos nosotros Somos nosotros Cuando estamos en la plaza Callado al lado de Gran Vía Bueno, la misma calle Gran Vía Y estar primero con unas pocas fans Era a lo mejor 10, así y tal Y se enteraron de que estábamos arriba Y ver una avalancha así Y mirarnos yo y mí y decir Hablemos de números, no digan avalancha Para que la gente que está en casa más o menos sepa Pues más o menos números Exactamente no sabría decirte Pero vamos a ver Era una plaza grande y la plaza se llenó Habrían unas 500 personas, 600 personas Por lo menos haciéndonos círculo ahí en la plaza Nosotros firmando Yeray está enseñando una foto por tu y Can Que tengo la posibilidad de ver yo desde aquí muy bien Y la verdad que yo veo que es una cosa impresionante Que dos chicos de Canarias Para mí sinceramente Y me duele en el alma decir lo que voy a decir Creo que tienen más apoyo fuera, en la península Que aquí en casa Sí, sí, sí Pero eso La mano en el fuego, ¿sabes? Y lo más increíble de toda la situación fue Ver a todas las personas que venían a apoyarnos ¿Sabes? Nos miramos yo y mí Y pensábamos que detrás nuestra había alguien famoso Exacto, ¿sabes? Que está en gran vía, ¿sabes? Que ahí pueden pasar famosos Y yo te lo digo Yo me viré para atrás y dije Coño, pero yo no veo a nadie famoso Y es que en realidad esa gente iba para vernos a nosotros Pero era increíble, no podíamos creérnoslo Yo, para mí un momento muy emotivo Que tuve la oportunidad de ver en un vídeo Fue en el que las chicas empezaron a cantar vuestras canciones Chicas y chicos, o sea, las masas Yo, siendo ustedes ahí Me hubiera salido la lagrimilla No, y salió, y salió la lagrimilla Porque es algo muy fuerte que... La lagrimilla no, a mí me dio por temblar Temblar, temblar, temblar un montón Miedo Y yo por buscar a mí Y no encontrarlo Y a mí solo ver cabezas Y a mí solo ver cabezas Y a mí por no poder saber cómo controlar tanta gente Sí Pero verlos un momento y en otro momento no verlos Tengo... Yeray me contó a mí nada más llegar y... Bueno, contaba y yo me ponía en su piel y yo decía Fue momento... Tiene que ser impresionante Yo no podía controlar tanta gente Me bloqueé de una manera Que si no llega a ser por las madres de una de las fans Y bueno, y por Bea, la presidenta del club de fans Hombre No podría haber yo controlado esa avalancha O sea, haber hecho un orden para que la gente Poco a poco se hiciera fotos, firmara La próxima vez tienen que ir con guardaespaldas Yo creo que Sergio está yendo ya... Sergio está yendo al gimnasio Para prepararse por si pasa algo Con el maestro Con el maestro Que yo también estoy yendo, vamos a ver Hombre, después de lo que... Conmigo Desde el tiempo que conocemos a estos chicos Y de ver cosas tan impresionantes como la que están haciendo Sin ser otro artista, no voy a decir nombres Dicho artista Que tiene mucho dinero Tiene mucho respaldo detrás Tiene algo que se llama una infraestructura detrás O sea, algo grande que lo está apoyando Y lo hace salir Y ver que estos chicos Con mucho menos Están logrando Por lo menos en España Que es lo que yo veo Lo que yo aprecio En mi tierra Yo soy español Y yo veo que estos chicos Están logrando el doble que él Con mucho menos medios ¿Qué sientes? Está claro que Que gustan más ellos y punto A la gente les gusta más a ellos y ya está Bueno, yo creo que... Hablando claro Yo creo que Desde un principio Yo y Miguel supimos Enfocarnos al público Al que queríamos Dirigirnos Sí Exacto Y yo creo que ha sido la clave Por decir el principio De este éxito Porque aún ni siquiera lo tenemos Lo que es un éxito Yo voy a decir ya algo Y ahora sí lo voy a decir Hoy en serio Hoy muy Pero muy en serio Estos chicos tienen un proyecto Es que como estoy viendo yo La imagen desde aquí Para mí es para sacar una foto Sí, ¿no? Estoy viendo a mi izquierda Pasay En el centro A una persona que se llama Omar Méndez Un gran productor Una persona muy humilde Quizás por eso no puedan conocer su nombre Porque le gusta esconderse Detrás de su música En serio Gracias Y a mi derecha estoy viendo a Crítica Y yo no veo Encuadrado No veo a personas Yo veo una cosa que se llama CD Y es redonda Sí, ¿no? Sí Y yo veo Lo que vivieron ellos en Madrid Yo lo estoy viendo dentro de un tiempo Aquí en Canarias Puede ser, ojalá que sí En Canarias Sí Yo creo que alguien Mira, tú sabes qué es lo que pasa aquí en Canarias Y ahora voy a ser muy duro con la gente de mi tierra Que hasta que uno no ve que uno triunfa Exageradamente no lo apoyan Pedrito, ¿tú cuándo te enteraste que era famoso? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo fue al Barça? Cuando ya estaba en el Barça Estuvo en el Barça B Y nadie sabía quién era Marcaba goles importantes en el Barça B Y nadie sabía quién era Exacto Marcó un par de goles importantes Juega en la primera plantilla Y el Barcelona Y ya lo conoce Bueno, hasta el cura de la iglesia lo conoce Reza por él Si hace falta, ¿sabes? Y casi todo el mundo lo quiere ahora Ahora, ahora, por el mundo Hasta los del Madrid Dicen que quieren a Pedrito Aunque sea del Barça ¿Sabes? Es algo ¿Qué dices? Es duro decirlo, pero bueno Estos dos chicos tienen el talento Junto con Geray Que los está ayudando mucho Últimamente, más que nunca Y les están saliendo cosas Y me alegro Y me alegro Otra cosa Los voy a poner difícil ¿Qué es lo que más les gustó de Madrid? Aparte de esa sorpresa Porque se puede llamar sorpresa Porque ustedes no esperaban tanta gente Hombre Yo En mi parte Como primero ya decir Es el apoyo Y el calor que hubo ahí En todo Madrid Es lo que estuvimos Calor hacía Calor hacía Y vamos todos sin caminar No, pero Mira, me llegan Me llegan Me llegan mensajes del chat Y voy a decir uno Que me dijeron que quitar a la música Porque la música Que teníamos puesta Que es como esta Junto con lo que estábamos hablando Yo creo que ya Hay en casa Según lo que nos están diciendo por el chat Alguien llorando ¿Qué dices? Sí, la verdad Sinceramente La música es vida y sentimiento Sí Y si hablamos de cosas tan bonitas Y ponemos Música ¿Por qué es música? Y seguramente esto que está sonando a Omar Le gusta, melodía Sentimiento Yo la música a Omar La definiría con sentimiento Sí Y lo que estamos hablando aquí Son realidades Cosas que les han pasado a ustedes A ustedes Porque a mí, ¿no? A mí yo puedo decir Que gracias a unas chicas Muy especiales Que siguen son urbanas A unos chicos que tenemos aquí Hoy Pues Voy a conocer En persona A dos Bueno, a dos A un grupo de artistas Que es muy grande Llamado Maná Gracias a ellos Voy a poder estar En personas Porque yo no crean Que gané Ese concurso Porque soy yo Sino me lo tuve que luchar Con mucha gente Con la compañera del chat Para poder estar ahí Y estas personas Y estas personas me ayudaron A conseguir esos votos Así que se los agradezco Hombre Somos buena gente Somos humilde Bueno, nos vamos a dejar Un poquito el rato triste Y después volvemos Mira, mira O enciendes el ventilador Pi, 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 pi Que se oiría Se ve Ahora sí Se lo dio Hola 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 Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hola 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 ¿Con quién hablamos? Con hola 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 ¿Con quién hablamos? Yo creo que solo me voy a emitir ¿Ves? Hola No habla Con Nadia ¿Y de dónde? Hola De Madrid Que no se escucha ¿Por qué no? Silvia Esta llamada quedó fallida Que no se escucha No me escucha Habla, habla, habla Que te oímos Nosotros a ti sí No Estos tontos hablándole Porque no nos escucha Pero ella a ti no Ahora sí se escucha A mí me oye ¿Me oye? Ahora sí ¡Hola! Pero, a ver Ahora sí nos escucha Nadia ¿De dónde eres, Nadia? De Madrid Vale, pues habla con los chicos Que ya te hemos hecho Pasar mucho sufrimiento Con la llamada fallida Buenas, Nadia Hola, chicos Hola ¿Qué tal? Bien Bien Bien, bien ¿Y tú qué? Bien, bien Yo bien aquí Que se está mucho de menos Bueno, nosotros a ustedes Espérate, espérate Que a Nadia le voy a poner una cosa Para que mientras habla Puede hablar Nadia, puedes ir hablando Sí, vale Oye, tú eres Nadia La de la Sky La que se pone a llorar Cuando escucha la canción Sí, eso soy Sí, eso soy Y, bueno ¿Qué querías? ¿Querías preguntarle algo a los chicos? Pues, que a ver Me podían hacer un favor Que si me podían hacer un favor No Eso es nada El humor de Miguel es medio raro, eh Sí A ver, es que mañana una chica Que es de Cádiz Cumpleaños Y me dice que a ver si la podéis felicitar desde la radio Espérate, les hacemos cantar el cumpleaños feliz Venga, a cantar No, espérate A ver, ¿cómo se llama la chica? María María María, ¿de dónde? De Cádiz Pues Es mañana el cumpleaños Sí Pues la felicito mañana Venga, cantarle un poquito el cumpleaños feliz Venga, va Dos juntos Vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Una Una Dos Dos Tres, venga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Yeah Cumpleaños feliz Felicidades a María de Cádiz Sí Espera, ¿qué os pasa a mi madre, chicos? Silvia 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 Silvia, yo estoy bien de ti Hola, chicos Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Bien Ay, que eso se está de menos por aquí, ¿eh? Ay, nosotros ustedes Vale, yo quería confirmar y corroborar que los chicos en Madrid temblaban como flanes Sí Pero sobre todo a Miguel, a Miguel les sudaba las manos, temblaba, no sabía a dónde meterse Tenía miedo Y Geray, Geray, el pobre estaba de los nervios, no sabía a dónde ¿Qué tal, Geray? Bien, bien ¿Tú qué tal? Ah, aquí estamos, aquí estamos Y nada, chicos, que sigáis con tanto éxito y que movemos lo de Madrid como sea, ¿eh? Como sea Como sea Sergio, que estás muy guapo hoy, que no sonrías tanto Y Miguel muy serio, ¿eh? Yo siempre Sí, no, tú siempre, no, que yo te he visto sonreír Pero poco Ah, pero poco no, lo que pasa es que eres más tímido que el resto Puede ser Eso conde Nada, chicos, que me alegro muchísimo de hablar con vosotros, ¿vale? Igualmente Que se os echa de menos Igual Cuidaros, ¿vale? Bueno, chao Un besazo Muchas gracias Adiós